Hola gente que tal para el video del día de hoy Alejandro haz los honores y cuenta que es lo que va a pasar Todo este tiempo gente que hemos desaparecido Hemos estado ahorrando Hemos estado buscando la casa no te piques Que basic house ni nada Que concept house ni nada La destruida house Ahorita ya deben de bajar el cartel porque Esta es la monfu house La pastru house Es mentira obviamente Nos desaparecimos un mesesito y medio Debe ser nostálgico para la gente Ver como los intros En el que salimos los dos asi No como Hace cuantos años que nos pasa esto 2017 Cuando íbamos juntos Una de las peores etapas Bueno gente nos hemos desaparecido Dos meses ya debe ser cuando estemos subiendo este video Yo creo que si De hecho muchos ya deben saber Todo lo que hemos estado pasando Que ya no te piques Esta es como la cuarta vez Que nos reinventamos Literalmente porque Volvimos en 2017 Éramos los dos nomas De ahí Volvimos con Los otros dos personajes Que ya éramos un grupo de cuatro Y ahora hemos vuelto A ser dos OG OG Regresando los básicos Como todo en esta vida No se se dan cuenta Como que la moda y todo Como que es un ciclo Ahora esta de moda Lo vintage Lo vintage Somos vintage Esto he estado aprendiendo ese tiktok Mira Así con la lenguita Estamos ya Producción Nueva cámara Cámara escondida Lo que le gusta a la gente Cámara escondida de nuevo Vála Vá caminando y explicando Vá caminando y Suave, suave ¿Qué opinas que no te piques Te está regresando? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué? ¿Está regresando? ¿No te piques te? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Tú no eres Lucianeca? No Me coquen No, ya no Gente, vamos a hacer la realidad Ahora que Lucianeca ya se fue Por favor, hashtag no nos cancele No, la quiero A Lucianeca Saludos para Lucianeca y Kiara Lo que vamos a hacer hoy día ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a... Gente, es que es un tema un poco complicado de explicar Queremos que nos entiendan también un poco No queremos hacerlo así tan chavacano Así que vamos caminando tranquilos para explicarlo bien Como nosotros siendo peruanos, 100% Entendemos de que nuestra suerte De poder hacer lo que hacemos El privilegio El privilegio Es un privilegio En el que hemos caído Sabemos de que es injusto muchas situaciones que pasan en este país Es por eso que ya hemos hecho videos ayudando a la señora Nelly O ayudando a albergues de perritos O simplemente poniendo un granito de arena a alguien que lo necesite Como también entendemos de que todo esto de las redes sociales se manejan por tendencias Por qué es lo que está de moda, qué es lo que es cool, qué es lo que no es cool Hacemos este video como para que la gente vea de que ayudar es cool O sea, yo no es que, ah vamos a seguir, qué penita, no sé qué Si no, gente, si pueden ayudar con su dinero a alguien, es cool Es increíble que puedas hacer eso Gracias a Dios tenemos la herramienta que es este canal para poder ayudar a la gente Nada, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy O sea, si pudiéramos hacerlo si es que no lo grabáramos Porque hay mucha gente que siempre dice que por qué ayudan si graban O por qué se graban si ayudan Por nuestra suerte, este es nuestro trabajo y nuestra manera de comunicar Para que la gente se pueda copiar Bienvenidos, o sea, en vez de copiar las cosas malas que se pueden ver en internet O sea, copiar e inspirarse de lo bueno Si ya toda la cultura en este mundo te incita a drogas, fiestas, alcohol, cosas así Nosotros hay que incitar a hacer cosas buenas también Cero drogas Cero drogas Y tenemos que mencionar que podemos hacer este video La ayuda que vamos a poder dar es gracias a nuestros amigos de OneXBet Gente, para los que no saben, OneXBet es una página de apuestas 100% confiable y segura Donde si quieres apostar a tu partido, puedes ahí meterle Puede ser de fútbol, también puede ser de tenis, de básquet De todos los deportes que se te ocurran Aparte también de tener casino online, Roberto Donde puedes apostar ahí lo que te sobró de un chiquitín Lo que te sobró después de ayudar a la gente Exacto También tienen juegos interactivos Ah, mi favorito es el zapito ¿Has jugado ese? Es bueno, es bueno La cosa es que tienen un montón de juegos con los que puedes divertirte, vacilarte Y además, ganar billetito Así que gente, los invitamos a unirse a la comunidad OneXBet Utilizando nuestro código NOTEPIQUE Que va a estar en la pantalla Y también va a estar en la descripción del video Para que se puedan registrar directamente a OneXBet Así que por favor, vayan a registrarse Únanse a esta familia Que gracias a OneXBet estamos pudiendo hacer este video De hecho, mientras más gente se inscriba con nuestro código Ellos más colaboraciones van a querer hacer con nosotros Y más videos así podemos hacer Para empezar, no estamos ganando casi nada a YouTube Ustedes ya lo saben Negativo diría Estamos en negativo en YouTube Por eso estamos usando la plata de nuestros auspicios Para poder hacer estos videos Y mientras más auspicios vengan Pues más ayuda vamos a poder dar De repente vamos a hacer ayudas mucho más grandes Así que gracias OneXBet Ya saben gente, regístrese en el link que está acá abajo Aquí hay un señor que está vendiendo como artesanías Voy a ir a que sea nuestra primera víctima A ver qué es lo que sucede Hola ¿Qué dice? Tenga cinco lucitas cualquiera, brother ¿Cinco lucitas? Claro, pues hermano ¿También esta es la esbática nazi? Esa es swastika Es de origen el fenicio De época de los egipcios Y ahorita los punk también la usan ¿Los punk? Los panqueques pues ¿Los panqueques? ¿Cuáles son los panqueques? Sí, también la usan ¿Cinco lucas? Sí, sí ¿Y cuánto es lo último que me la dejarías? A los turistas le vendan 20 lucas ¡Ah, su madre! ¿Oye, tú no tienes más bien 50 céntimos que me prestes? ¿Para chapar para mi pasaje? Que se me ha caído toda mi plata Ah, su gracia, maestrazo Ya, yo otro día que venga te lo voy a pagar ¿Vale? Muchas gracias, de verdad Claro, un pancito Buenazo ¿Una luca o no? ¿Una luca? Claro, ¿qué? Ah, su, gracias Con esto sí llevo para mi casa Pucha, hermano, te pasaste hoy Muchísimas gracias Hermano, toma Toma esto Toma esto Toma esto Una retribución No, esto es para ti Tú ames más bien lo que tú quieras Toma Te pasaste, bro, ¿verdad? Estoy como que a la gente que me quiere ayudar Estoy que lo ayudo yo Demasiado más No, no, después te voy a estar, güey Espero que te pueda ayudar, hermano No, no Y nada Es un... Toma, no necesito, hermano No, no, torre No, de verdad, de verdad No, 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 te lo digo Es para ti Está bien, está bien ¿Me erraron la bástica también? ¿Me erraron la bástica? La bástica ¿Seguro? Sí, sí, sí Averígote el origen Porque si me pongo a explicar Que puta Esa era el retorno de los fenicios Ya, ¿qué? Los fenicios imitaron la escritura Imitaron la moneda Eran guerreros también Vale Bueno, me quedo con el regalito Muchas gracias, hermano Espero que te ayuden esos cien solcitos Roberto Sí Un gusto, Luis Ahí nos vemos Sí, perucho, perucho Chévere Oye, me regaló un sol Primero le pedí 50 céntimos Y ahí me dijo No, toma, toma ¿Algo le escuché de los nazis por acá? Me vendió esta esmática nazi ¿Te la dio como... ¿Como recuerdo? Como recuerdo Me regaló esto Esto es lo que hacía el señor Estas eran las artesanías que hacía A ver, Petit Agarras, sí Sonríe la cámara Ya, gente Pueden sacar a screenshot Y ponerle en Twitter Y sacarle el contexto Y sacarle el contexto ¡Cancelen! ¡Hein Hitler! ¿Hace el video de la señora No, le dice Yo no soy racista ¡Hein Hitler! Ah, sí, sí, sí Ponlo ahí, mi estimado No soy racista ¿Qué le pasa? ¡Hein Hitler! Hombre, ¿qué opinas de la reacción del señor? Ah, buena onda Buena onda Literalmente No le dejo pucha De frente, toma Más maldito China Oye, de una Toda China Pero de ahí se acordó Que el pasaje Pena gasolina Está cara Y te completó Pues tu nunca ¿Sí o no? Confirme, orecito Muy bien, muy bien Oye, 100 soles Ya está, para su día Tranqui Ya se va a vacancia ¿O no? Ya vamos a ver a quién más le hacemos el día Maestro ¿Qué tal? ¿Cómo está? Alejandro, mucho gusto Quería hacerle una consultita Disculpe que lo moleste He perdido mi billetera Una chino tendrá para mi combi ¿Está así? Sí, mano, sí ¿Qué es? No No, soy de acá He perdido mi... Igual estamos, hermano Yo también no soy de acá Yo sentaba acá llamando a colir ¿De dónde es usted? ¿Me puedo sentar? No, 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 por favor No, no, por favor No, no, no No, no, por favor No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No confía en mí No, 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 por favor A nadie Ni en mi sombra ¿Sabes? Una vez mi papá Me dio ese consejo Me dijo que no puedes confiar Ni en tu sombra Pero ¿Por qué? Ya no le quiero dar ni mierda Me interropeó como si fuera un grabadito así Mano Oye, ¿sabes qué es lo peor, tío? Que el señor me dijo No, pero yo también estoy la misma Que estoy llamando a ver ¿De dónde saco? ¿Querías sentarme con él? Para que me cuente Cuál era su problema Para darle la plata Y me mandó la mierda Me dejó andando Te conozco Un poquito Y quiero hablar contigo Señor ¿Qué tal? El de Morubor Hola ¿Qué tal? Señorito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Quería hacerle una consulta Se me perdió mi vetera Creo que pueda prestar 50 centavos Para poder llegar a la comida Hasta mi casa, por favor Ah, su No, que usted es un ángel ¿Un sol? ¿Sí? ¿Seguro? Sí Ay, señor Yo tengo hijos, hombres Y pueden lo pasar Ah, tiene hijos Lo pueden pasar Pasa Pucha Ah, su De verdad que Le agradezco Pero mira Le voy a decir una cosa Espera que el sol De verdad Tengo Le agarras que No necesito el sol Quiero darle esto acá Por usted Ay, joven ¿Cómo me puede ser eso? De verdad ¿Saben por qué? Porque estoy viendo a ver Qué personas me pueden ayudar Son tan buena onda De ayudarme Sin conocerme Sin nada ¿Cuál es su nombre? Teresa Teresa Yo la bendigo siempre No, sé Más bien Muchas gracias Por haberme ayudado así Sin pensarla Sin nada Yo pensé que me iba a mandar A volar Yo piso en mis hijos Claro Ya son mayores O veintisiete Ah, ya son Bueno, mira Yo tengo veintiséis Por ahí nomás Pues yo piso en esto Porque muchos jóvenes A veces vienen Y yo los apoyo Claro Me dicen que necesitan pasaje Que quieran chupar De sus luneteras Yo sé que Yo hubiera sido más No tengo No tengo cara de drogo yo Muchas gracias Muchas gracias Estamos viendo Estoy muy bien Gracias Esta ha sido la mejor Qué linda la señora Qué más linda la señora Oye, ni la dudó Ni la dudó Agarró de lo que había vendido Pum Yo le pedí cincuenta Y me dio un sol de frente Bien Sí, que yo también Tengo hijos Pucha, cualquiera le puede pasar No sé qué Yo pensé Me dijeron No, no, no Porque muchas veces Claro, la gente te dice así Menos que le vas a ir A molestar a la señora Que está vendiendo Mira, mira al señor anterior a ella ¿Cómo le pasó? Qué ruta Que ya me ha agarrado patadas Ese es como Lo que puede Hacer Una acción como esa O sea A nosotros ahorita Poder hacer esto Por los auspicios Y eso Para mucha gente Es como Wow No sé Por ejemplo Esa señora ¿Cuánto venderá el día? No sé De pronto le has hecho el día Con eso Fácil Más linda señora Teresa Ya saben Si estaba acá por Pero no le pidan plata No Venga a comprarle Por favor La plaza está de Barranco Ahí en la esquina está Hola amigo ¿Qué vendes ahí? Pescado ¿Pescado? Pescado y pulpo ¿Pescado? ¿Qué pescado? Perico ¿Perico? ¿De cuánto? La bolsa 20 soles Perico Para chicharrón y mariscos Ah mira Perico A mí pensé que vendías queque O algo así ¿Me apoya? ¿Ah? ¿Me apoya? Sí Nada más que yo te digo Que pensé que vendías queque Digo Fue una para Especerías para mariscos ¿Todo lo que es mariscos? Sí Para chicharrón Y para Para lo que es mariscos Ya ¿Me apoya? Sí ¿Sí? Sí Ya Le voy a traer la bolsa Ya Ahí está Sí A ver ¡Hala! También tengo pulpo No Gracias hermano ¿Todo esto por 20 soles? Sí Es que es buen pescado blanco Buenazo hermano Toma Quédate con el cambio Ya amigo Gracias Chévere papi Cuídese Buena voz Era para que Le dé la plata Y cuando le quieras el pescado Le dían No quédate el pescado ¿O no? No Claro Vamos a regalar el pescado Ahora a alguien Ah Give me back Back to the community El pescado costaba 20 soles Le di 50 O sea se ganó Lo que sea que siempre gane Cuando lo vende a 20 Más 30 Más un consejo millonario Claro Y ahora tenemos 20 soles de perico Cuando le dijo perico roto Ay Sí Me palteé Dije ¿Qué? Así venden en cómodo ¿Qué? Dijo Tantos años consumiendo perico Y no sabía que había un pescado así No Yo le dije ¿Qué? ¿Pero harina y pescado? Entonces Mal chiste Mal chiste Ya Ahora ¿Qué hacemos? ¿A quién le damos este perico? ¿Quieres comprar perico? Oye ¿Podríamos meterlo ahorita? Poderlo montar de barranco Dile Está hablado por teléfono Ah Él Quiero Una consulta ¿Quieres perico? Perico Sí Perico ¿Qué te ríes? No sé No sé No te vamos a cobrar nada ¿Quieres perico? Ya Toma Perico Ah Pescado Ah ¿Tú qué? Ah ¿Pescado ese? Ah Él pensaba que perico No ¿Qué hora trabajamos hermano? Para el ceviche Buena Hermano ¿Esa para tu familia? ¿Qué? ¿Pero? Lleonardo DiCaprio Lleonardo DiCaprio No te fígues de ver Ay Llévate tu perico Random Muy random Va a llegar a su casa Y va a decir Mamá No vas a creer Lo que me pasó el día de hoy Escúchame La bolsa pesa Es como no sé 20 kilos de perico Es un huevo de pescado No No Más Me estoy pasando fregado. Recién estoy empezando a vender, no he traído mucho. Nada, sí, algo chiquito. A sus compatriotas que están por ahí de repente. No, yo soy peruano. No tengo nada ahorita. Recién ha llegado. ¿Recién ha llegado? Sí, tengo poquito nomás, mira. No he vendido casi nada. Claro. Puche, tengo quizás 50 centavitos para poder tomar una combi para el sitio donde me estoy quedando. Pucha, la verdad que me ayudaría un montón, maestro. Pucha. Algo es algo. Muchas gracias, maestro. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Max Amigo. ¿Max? Pucha, Max. Quiero que tenga estos 50 que me ha dado. De verdad. Sí. Y quiero darle estos 50 yo a usted. Para usted. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque usted me ha ayudado a mí. Ha sido tan buena onda que aunque sea que recién he empezado a vender, ha sido buena onda de darme sin ningún problema. Yo le quiero dar eso a usted. ¿Le parece si hacemos este traque? Ya. ¿Sí? Muchas gracias, de verdad. Se pasó. Me hubiera encantado darte un costalito, pero... No, tranqui. Me ayudó bastante. Muchas gracias, Max. Se me cuida. Sí, gracias. Hoy, ¿qué tal? ¿Qué opinaste de nuestro estimado...? Pobrecito, recién estaba vendiendo. No tenía un pasito duro para... Pero te dio 50 centavos. Sí, sí, sí. Por eso le dije un traque. ¿Una china por una chinaza? Por un chinomo. Obviamente le volví también los 50 que me dieron, no me los quedé. Señor Max, en el pasaje Faustino Sánchez Carrión en Barranco, al final de la calle, le compren ahí, tiene postrecitos, empanaditas. Buenazo. Tenemos mil soles para este vídeo, así que vamos a seguir regalando. Señor... ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo? ¿Todo bien? ¿Tiene mascarillita? No... Pucha... La verdad que me da mucha vergüenza molestarla. He perdido mi billetera y estoy tratando de llegar a mi casa. ¿Un sol que pueda dar para mi combi, por favor? No tengo, no he vendido nada. ¿No he vendido nada todavía? Nada, señor. El que menos, no tiene ni 50 ni nada. ¿Me puedo sentar, no? Fíjate ese jovencito, yo me he limpiado. Yo no tengo negocios. Ves, tú gano 50 en esto. ¿Qué te puedo dar? ¿Cuántas mascarillas vende, más o menos, al día? Al día, ayer he vendido tres mascarillas, un sol 50. Dígame, ¿qué es para comer? ¿Un sol 50 acá en mascarilla? No. Un sol 50 en total. ¿En total? El total. Uy, chingada. ¿Y acá cuántas mascarillas tendrá, más o menos? Bueno, acá hay como... Yo las mezclo. ¿Tiene dos pascitos que puedo invitar? Sí, yo le he dado en antes al pobre. Ah, señor. En la que me compré yogurto que tomé ni medicina. Ya. Yo tomo medicina porque yo tengo astrosis en lugar de... Ah, ya, ok. Ya, yo tengo comparche con todo eso. Nadie sabe lo de nadie. Sí, pues. Y ahora, ¿qué haría? Más o menos acá, si vendiera todas las mascarillas, ¿cuánto sacaría, más o menos? No, ahorita no vengo porque... No, no, pero en caso vendiera aproximadamente... No. ¿Cuánto cree que saque? Con más que vende con cosas así. Ay, señorita. No, vaya con Dios, yo soy madre y abuela. ¿Su nombre cuál es? Mercedes. ¿Mercedes? Sí, yo soy abuela. Muchísimas gracias. No. Qué corazón que lo pongo acá para que en verdad lo comparta. Mercedes me dijo, ¿no? Sí, Mercedes. Comanlo, jovencitos. Ya. Señor Mercedes, la verdad es que... Este pancito, por favor, quiero que se lo quede usted. No. Sí, sí, sí. No. Lléveselo ya, se lo puse en sus manos y Dios se molesta. Ya, está bien. Yo no quiero que se moleste yo. Yo me voy a dar los pancitos. No. Sí, yo quiero que usted se lleve eso. No, no, no. Sí. No, no, no. Sí. No, 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 no. ¿Cómo me dijo que no tenía plata y ahora se aparece con plata? Es para usted. Dice, ¿qué más? Ay, la gente está haciendo pinta, ¿no? Yo no pido, ¿no? No, 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 no. De verdad, ha sido tan buena onda conmigo, que a pesar de que, pucha, no ha vendido nada, en verdad, quiero que esto de acá para usted. ¿Verdad? De verdad, esto de acá para usted. Ay, señor. No, señor. Quénsalo. No. No, señor. ¿El matancito? No, no. No, quédesele usted. Y en verdad, quédese con los pancitos. No. Sí, sí, sí. Ha habido robos. En antes ha estado la policía acá. Ha habido asalto. Lléveselo, me va a dejar mal. Ya. Yo me voy a quedar. Ya. Pero usted me acepta los 100. Bueno, pues, si usted quiere, porque yo no los quiero. No, no, no. Yo quiero que usted se los quede. Eso para usted, de verdad. Qué lindo, niño. Señor mío. Gracias, bendición, señor. No, a usted muchas gracias. Qué lindo, señor Mercedes. Muchas gracias, en verdad. Se pasó. La orejita está fría. Se me cuida, ¿ya? Ya, niñito. Ya, mucha suerte. ¿Cómo se llama? Alejandro. Ah, qué lindo el rey Alejandro. Yo he leído la historia de Alejandro Hernando. Y a mí me gusta mucho leer. Pucha, me encanta su actitud, señor Mercedes. No, en la vida no cuesta nada aprender. No hay necesidad de tener esta. Hay que tener ganas. Hay que tener ganas. Hay que tener, ganas. Hay que poner, como se dice, cuerpo, ganas. Hoy creo que después me da, que si usted me está dando la plata y mañana, ¿qué va a comer, niñito? No, escúcheme. No, escúcheme. No, de verdad. Yo no necesito la plata. Quiero que, en verdad, se la quede a usted. Ha sido, en verdad, el día de hoy estoy viendo a ver si la gente es capaz de ayudarme. Acá tengo un pan que me han dado. No. No. Ahora me lo recibe. Que me han dado. Señor, por favor. No, yo ya le acepté este. Ya no quiero más pancito. Este es de queso con... No. Este es de queso con majasal. Este es de queso con majasal. ¿Qué es usted? Por favor, coméselo usted. De verdad. Yo me voy a quedar este acá. ¿Ya? Ay. De verdad. No cero vergüenza. Alejandrito, hermano. Señora Mercedes, qué lindo. Ha sido de verdad un gusto conocerla. No. Usted más todavía. Ni creo que ni si soñaba. Me pasaba esto. Ni en sueño. Porque hay veces sueño, pero un sueño de desgracias no nada. Toda mi vida es una desgracia. Bueno, esperemos que ahora se puedan soñar cosas en mente positiva. Claro. Pero con esto voy a soñar todos los días a la hora que me pase un pan o un plato de comida. ¿Ya? Ya, no, Mercedes. Me gustase. Se me cuida mucho. Ya. Se me cuida mucho. Se bendiga. ¡Mercedes, abuela! Fíjense, muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Una consultita. ¿Tiene más pancito para que me venda? ¿Es el de quesito que me ofreció? ¿De vender? Al contrario. Se lo puedo dar todo. No, no, no. ¿Sí? No, no. Este es pan con queso y majarlán. Ya. Es un enrollado. Nada de vender. Acá pongo. Me está ofendiendo. Ya, muchísimas gracias. Esto no lo va a comer en la vida, ahora se le cae el último diente. Se lo estoy comprando. ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Ya no, ya! ¡Ya no! ¡Basta ya! ¡Por favor! ¡Basta! ¡No me lo rechacen! ¡No me lo rechacen! ¡No me lo rechacen! ¡Por favor! Para las medicinas, para lo que necesiten. ¿Cómo sabe que esta vieja te enferma? ¿Ya? Y yo hasta acá, este pasito me lo voy a comer bien rico. Ya. ¿Está bien? Ya. Pero se lo come el otro más. ¡No, no! ¡Ya le compré uno nomás! ¡No! ¡No! ¡Y con el otro no! ¡No! ¡No sean mezquinos pues! Ya. Todo eso. Entonces, ellos me han probado con todo. A mí me han probado. Dejaban plata. Dejaban... No decía. Lo que no vi el hombre, lo vi Dios. Ese ha sido mi dilema toda la vida. Siempre a ser honrados. Por más que tenga usted necesidad, se pide. Si le dan bien, gracias. Si no le dan también, gracias. En las dos formalidades, gracias. Si usted mañana más tarde tiene su niño, dígales así. Gracias. Si te ven, gracias. Si no te ven, gracias. Esa frase es muy bonita, muy divina. Eso lo está oyendo ahorita Dios que es cierto. Bueno, yo le agradezco entonces por las palabras que me está compartiendo. Y... ¿Cuánta sabiduría tendrá usted acá? De verdad que ha sido un gustazo conocerla y... No, para mí. Olvídese, creo que he nacido recién ahora. Que sí, todavía estoy gateando. Bueno, se me cuida mucho. Ya, por aquí. Pero está muy bien, ¿ya? ¿Siempre está usted por acá? ¿Ah? Sí, por acá papacito, te voy a guardar eso. Después... Ah, el lunes te guardo unos panes italianos. Trabajo acá en esta panadería de acá. Ya. Te voy a guardar unos panes que se te van a caer los dientes. Uy, no. Vas a quedar como colla, sin pelo también. No, no, ya me puse pelo, ya no quiero que se me caiga de nuevo. No, no, pero hay pelos que son tercos. Ya, no sé, se me cuida. Chao, chao. La primera vez cuando le di los 100 soles, no entendía lo que pasaba por su cabeza. No, o sea, Aaron me dice, debe estar volándola, es demasiado. No, no entender lo que está pasando porque, claro. Le digo yo que necesito para mi combi. Me dice, no vendió nada. Después me ofrece un pan y la nada. Le saco 100 soles como, ¿qué? Sí, le descuadras la cabeza a quien sea, obviamente. 450 para repartir todavía. Vamos a ver. Ahora creo que le toca a Aaroncito hacer una. Le toca a Aaroncito, le toca a Aaroncito. Vámonos a esta zona para cambiar un poco de locación, ¿no? ¿Te sirve? Me sirve. Tengo dudos marinos y ríos marinos para el cacharreo neto. Gracias, hermano. Aaron, tú que eres el callao, ¿qué es el cacharreo? Me gusta, me gusta. ¿Qué es el cacharreo neto? Mira, el cacharreo es como cuando quieres conquistar una flaca. Nos ha alucinado, piensa que lo quiero conquistar a Roberto. Trio marino para los cacheros. Para los cacheros netos. Alejandro, haz el testeo del pan de la tía de 200 soles. El señor Mercedes. El señor Mercedes. Más Nicki. ¿Qué tal está? El pan ni en panadería robé, no lo encuentras. ¿Es el de queso con majarlanco? Creo que sí. No, de verdad no digo el majarlanco. Está bueno. ¿Cómo estamos? Ahí estamos. Dale, dale, dale. Ayúdame. Ayúdame que me choco. Dale, dale, dale. ¿Le doy? Golpeavisa, golpeavisa. ¿Has algo adelante? Sí, ahí sale. Ya chévere papi, toma. 50 solsazos. ¿Ah? 50 solsazos. ¿Cómo es esto? 50 soles. 50 soles. Son nuevos, son nuevos. ¿De dónde es ese 10? ¿De acá? ¿Peruano? Sí. Pero acá no dice Perú. Yo estoy viejo y ciego, ya tengo unos 85 años. No, es un billete de los nuevos. Es real. Gracias. Un apoyo, un apoyo maestro. Cuídese. Gracias. Todos necesitan. Todo está cayendo a las manos de la gente indicada. Exacto. Exacto. A gente que en verdad lo necesita. Dios plan. Dios plan. Que el billete ni siquiera sabía que eran de los nuevos billetes. Es que parecen falsos. Claro. De verdad. Los nuevos billetes parecen de monopolio. Los nuevos billetes peruanos. El tema es de que mucha gente, o sea, yo lo que pensé, ¿no? Digo, ah, el señor debe pensar que le estamos como hueveando, pues, ¿no? Como que le estamos dando un billete falso. Claro, claro. Eso es lo que como que me dio pena, pero él se lo volteé y le dio 50 soles, bueno. Ojalá le ayude en lo que, en lo que tenga que ayudarle. Más nada. Bueno, como última parada del video, ¿dónde estamos yendo, Alejandro? A visitar a Doña Anel. A nuestra querida Doña Anel. A nuestra madre putativa. Así es. El ángel de la guarda de muchos niños y de muchas madres. Bueno, para los que no se acuerdan, ahí Alejandro va a poner un rewind. Ahí está. Acerca. Corre. Ajá. locos. Haliane. Adel, ¿cómo estás? El hijo putativo. ¿Cómo estás? ¿Estás muy bien? ¡Qué bueno! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Mira, vas a pensar que no varremos. siéntate, el otoño pues ya está cayendo, eso va a quedarse calatito, calatito, gente, no censuran el video si se queda calato, ah claro, si te es interno, si te es interno, claro, que tal visitar a la gente, siempre bueno, visitar, la última vez que vine, este, no grabé, Roberto estaba de viaje, estaba en las Europas, estaba ahí, full rave, fue música electrónica, si o no, me está contando Alejandro que vino a desayunar, el otro día le metió su desayuno, si o no, si, te gustaba o no, si, te gustaba o no, si, estaba buenas, yo quiero que había que estaba, no estaba, un coscorrón, metela ahí en la cabeza, no, no, por favor, me abandonó muchacho para ir a las Europas, no, no, no me espérense, no me espérense, me ha contado ya que tienes gallinas, huevo ya todo, claro, siempre hemos tenido, gracias solamente con eso, hemos podido en una u otra forma salir adelante, Yo agradezco bastante a ustedes Hay momentos difíciles que uno lleva Uno con mi salud Y a veces hay gente Por ejemplo ahorita tengo Se había salido Cuando vino no está Viene dos niñitos Y la otra ¿Has visto la que no tiene sus dos pies? No, cuando vino no estaba Ah, no estaba Tengo uno de Puno Y en el hospital Yo he ido a hablar Con la ascenta social ¿Qué pasa? Porque hasta ahora no le ponen Y me dice Ah, es que como es del CIS Bueno, pues está demorándose Todo lo que se maneja ahí con el Estado Siempre demora más que si lo hace por parte particular Pero tiene derecho Porque el chico ya está ¿Cuánto tiempo? De medio agosto está Así estamos Bueno, y Amado, pues de nuevo Tenemos que usar acá Es que obviamente para eso venimos Para poder seguir apoyando Escúchame, hemos venido por tus huevos ¿Cuántos huevos tienes para vendernos? Ahorita tengo solo 10 cajas Y es 11 cajitas Ah, ya, 11 cajitas ¿De cuánto cada caja? Docena ¿Y a cuánto está la docena? 12 soles ¡Wow! Te voy a hacer un corte Para hacer un cálculo con la calculadora Porque no sé cuánto es ¿Y dónde están? ¿Dónde están las gallinitas? ¿No te puedo mostrar dónde es? Claro ¿Sí? A ver, vamos La gallina Ah, son varias Pensé que eran unas cuantas Aquí hay solo ya 35 Mañana muere todo de acá Gente Dejen su F En los comentarios Por favor Dejen su F por la gallina ¿Cuándo regresamos? Ya, ya ¿Tienes probar los animales que hacen? Programémoslo para la última semana del mes Ah, está Me parece muy bien Con tranquilidad Ajá Pero no te pierdas Ya, no Así tiene que ser así Chócala Ya, mira Hay 350 Ya Que es lo que costaría todos los huevos que tienes Ya Pero El truco es de que Te vamos a dejar Todos los huevos Ah, no Pues Es que es una venta Es que es una venta invertida Es una nueva Modalidad Es una nueva modalidad Que estamos aplicando ¿Qué es invertida? Que te estamos comprando la mercancía Que en este caso son los huevos Ya Pero no nos llevamos la mercancía ¿Y qué me hago yo? ¿A quién entrego? Ah, no sé Ya ves tú ¿Qué haces con los huevos? Básicamente nosotros Alguien se va a huevarse Claro Te lo estamos comprando Entre comillas Pero es para que tú lo sigas vendiendo Entonces nosotros estamos apoyando Pero Uy, ¿ustedes de dónde son? ¿Del cielo? Yo creo que sí Nosotros nos hemos encariñado mucho contigo Tú sabes Tú sabes que nos hemos encariñado contigo Tú sabes Mira, es una cosa La verdad No sé cómo agradecerles Tranquila Por favor, tranquila Ya, escúcheme Con la labor que tú haces Con los niños Y con las madres que vienen acá O sea Ya es suficiente Es suficiente Son en verdad Muy pocas las personas Que hacen lo que tú haces Gracias a ustedes En esta forma Yo realmente antes A veces estaba desesperada Decía Escucha que nadie sabe Nadie nos puede apoyarnos El Estado Ni pensarlo Porque nunca nos han dado la mano Y la Municipalidad de Chorríos Igual, peor Ah, les cuento El otro día Me llamó Y me dice ¿Usted qué es? ¿Olla común? Y le dije No, somos tal persona Tal institución No, no sabíamos Y somos una organización autogestionaria ¿Y qué es eso autogestionario? Me dice Ni siquiera entiende Está en la nube Le voy a explicar mejor Vivo en directo Le dije Por teléfono No Y vino Primerito Y tiene esa licencia municipal No la tengo Le dije Porque cuando yo fui Me dijo que tenía que tener título de propiedad Porque te pueden denunciarte penalmente Y es peligroso O sea, en vez de ayudar Complica más Entonces le dije Bueno, mira Y estás escrito en el Ministerio A lo mejor Supongo que debo estar escrito Porque son ellos que me traen Si ellos me lo traen Supongo que estaré escrito No lo sé Eso no me interesa Lo que a mí me interesa Atender a los niños Y a las mujeres Las cosas buenas llegan solas Para las personas buenas Y que hacen cosas buenas Es lo que yo justo decía Dios sabe a quién manda Y a dónde manda Porque a él No podemos engañarle En delante Y me llamaba mi hijo Y yo le digo Papito Mejor no hubiera estado metido en esto Le digo Estoy mal Y a veces tengo problemas Con las mismas señoras Que están acá No entienden Y le digo Y me dice No mamá Me dice Es que tú lo Tú lo has hecho eso Porque tú lo viviste Como has venido sufriendo Y por eso Como tú mismo dices En cada mujer Te ves Es cierto En cada mujer Y cuando veo A los niños Que llora Yo digo ¿Por qué los padres Tienen que dejar a los hijos? No se dan cuenta Que aquí en el corazón Y acá en su cabecita Está el dolor De esos niños Y no pueden gritarles No pueden decir otra cosa Lloran calladito Y por eso tenemos Tantos delincuentes Niños Jóvenes Esa consecuencia ¿De qué? De la sociedad No Lo hicieron la sociedad Y ya después Pero ¿Quiénes lo hicimos? Los padres Exacto Los padres Lo volvemos a que sean delincuentes A que sean drogadictos Y a veces puede que yo Esté equivocado No lo sé Pero es mi forma Es lo que funciona Dios mío No me digas Que estás filmando Mejor me callo Escúchame Ha dicho Muchas verdades Que esto de acá Si alguna mamá Papá Lo llega a escuchar Que le entre por acá Y que se le quede por acá Pero ustedes están así No solamente a mí Están ayudando a muchos Bien Entonces acá vamos a invitar a todos A que vengan acá de nuevo Donde la ceño A comprar Sus huevos Buenazo gente Para los games Para la gente que hay en gimnasio Necesita de su proteína Dejar el número de doña Nelly En la descripción del video Para que la puedan escribir Por Whatsapp ¿Sí o no? Sí Ya ahí la escriben por Whatsapp Y ahí por favor Les abastezcan de huevos Por favor ¿Ya? No, no decían Se daban la plata Si no me aceptan los huevos No, ya no le íbamos a Nos hemos Nos lo damos amenazados Sí, sí, sí Mira yo no sé Ustedes vinieron Creo que Dios no andó acá ¿No? Porque yo ni siquiera Las conocía ¿Sí o no? Sí Así es la vida Así es la vida Exacto Pero lo más importante En esta vida Es la relación humana No olvidarse a las personas Un abrazo Unas palabras Para mí Eso tiene mucho más valor Que cualquier dinero Así que dame un abrazo Un abrazo ¿Verdad? Bien, bien, bien Bueno hijo Ay mamacita Listo madre Gracias por todo Cuídate Todas las mejores bendiciones Vibras Tú ya sabes Estamos comunicados Joligosa nos escribes No lo dudes Escríbenos Tupananchicama Tupananchicama Traducción Al español ¿Cómo sería? Hasta que volvamos A encontrarnos Qué chévere Ya sabes Todos los días Se aprende algo nuevo Yo no sabía ¿No sabías? No, yo tampoco sabía Bueno, ¿verdad? Si no lo sabes No lo sabes Chao Nelly Cuídate Y bueno Hemos salido De verdad Vayan a comprar En vez de ir a comprar Huevos A algún supermercado A Wong Ahí Tener un supermercado Tengo en la gente Doña Nelly Es Enterprise Hogar de la Esperanza Amaito Ah bueno El nombre Del lugar Que tiene Doña Nelly Esta es la idea De grabar estas cosas Que ustedes puedan Hacer las mismas cosas Que estamos haciendo Por ahí Ustedes no conocían La labor Que hace la señora Doña Nelly Este Y ahora ya lo conocen Ya saben Y también Ya saben Cómo es que Sustenta Todo lo Lo que Comía Y a los gastos De la casa Literalmente Es autosostenible Con los huevos Que venden Y las Chocotejas Profundizaremos De repente Más cositas Que ni nosotros Sabemos Cuando vengamos A desayunar En las semanas Pero bueno Hasta acá quedó El video Algo que quieres decir Alejandro Dale like al video Suscribirse Activa la campanita De notificaciones Seguirnos En nuestras cuentas De Instagram En la descripción Del video No se olviden De comentar Sus informaciones De tarjetas de crédito En los comentarios Y Dejar su F Por las gallinas También Ah su F Por los 35 gallinas Que van a matar mañana Pero nada Hasta acá el video Espero que les haya gustado Copien lo bueno No lo malo que hacemos Lo bueno Exacto Exacto Por ahí hemos visto La gente que va Y se escapan los policías Se hacen desastre y medio Eso no Ya no lo copien Lo bueno Ajá Exacto Tenemos nuestro lado bueno también Copien hoy día Y ahuévense Con la señora Nelly Podríamos hacer un sorteo Para que alguien venga Y se ayunara con nosotros Cuando vengamos Alucina Estaría cool Ya vamos allá A pensar algo Pero por lo pronto Algo más que quieres decir Muchas gracias gente Por el apoyo siempre Nos vemos en un nuevo video En un par de días Cuídense mucho Nos vemos Chau chau